El cabrón, mi enemigo es más bueno que yo, ha ganado, has ganado, Cristo has ganado. Uno sale de sí mismo, el ego se diluye, es como desaparecer. Las putas, todo es malo. Chicos guapísimos. Qué horrible soy. ¿Qué te parece, Cañegue? ¿Verdad que flipas? Una de las miles de estudiantes que se ha follado este cerdo en su despacho. La princesa ve a aquel animal repugnante, viscoso. Todos los lunes me voy a un hotel con una prostituta colombiana que se llama Úrsula. Queremos cambiar de mujer, de lecturas, de modas, de no sé qué. Robar dinero y conseguir otra dosis porque no me había matado. Yo soy ahora el que soy. El arte contemporáneo con el cual es mi vida ahora, además de mi familia, es para lo que vivo y con lo que vivo. No te interesa el cine, no te interesa la película que estoy haciendo, no sabes quién es Berlanga. El capitalismo es un disparate. No hubiera existido un Warhol sin un Duchamp. Y tú, lujuriosa, lastiva, furcia, guarra. Yo creo que ya no es un documental. La ficción va ganando terreno, no sé, ya veremos. Siento a Dios en los cojones, decía. Te querían sustituir como director. Y que en el momento más álgido sintió el infinito en el miembro sexual.